El tema de hoy es todo un reto para una sociedad como la nuestra, el machismo. Así que el título que elegimos para este programa es en realidad un concepto del que vamos a hablar de machos a hombres. ¿Te has enfrentado a conductas machistas en tu vida? ¿Puede ser más frecuente de lo que pensamos? ¿Y sabes algo? A veces no lo notamos. De eso y más vamos a hablar hoy con Nico Nogués. Acompáñame a conocerlo. Nico Nogués es activista, defensor de derechos humanos y medioambientales. Es un expublicista con 12 años de carrera como director creativo y director general creativo en agencias de España, Suecia, Estados Unidos y México. Pero un buen día decidió renunciar a promover empresas y funda su propia firma consultora. Nico creó el Instituto de Machos a Hombres, especializado en crear programas reeducativos para empresas cuyos focos son las masculinidades positivas y de esta manera fomentar la igualdad sustantiva, la diversidad y la inclusión. Y desafiar el machismo tanto en la sociedad como dentro del mundo empresarial. Gracias por aceptar nuestra invitación. De Machos a Hombres, Nico, ¿en qué consiste este concepto? Bueno, Machos a Hombres es una iniciativa en forma de instituto en la cual estamos haciendo también que muchos hombres se involucren en pro de la igualdad, no solo aquí en México, sino también en otras ciudades de Latinoamérica. Básicamente, como bien has dicho antes, estamos en un momento histórico donde cada día es más necesario involucrarnos por la igualdad, no solo por la cantidad de feminicidios que ocurren en el país, sino porque lo vemos en todas las instancias, cómo eso está afectando no solo a la sociedad, sino también al planeta, sometimiento del planeta, control de muchas cosas. Lo vemos en nuestras acciones cotidianas, ¿no? Entonces, es necesario que en esta gran lucha no solo se involucren ustedes, sino también nosotros hagamos lo que nos corresponde. ¿Y tú crees que es un peligro social el machismo? Más allá, sí, por supuesto que sí, y no solo social, sino planetario. Es decir, estamos acabando con el planeta, nos lo estamos comiendo bajo un sistema también neoliberal que es fruto de una doctrina con una visión meramente patriarcal, machista. Es decir, todo lo que conocemos se basa en sacar un provecho sometiendo y controlando a todo lo que nos rodea. Eso pasa por el planeta y eso pasa también por todo lo que nos rodea, incluidas otras personas, desde ese paradigma. Por lo tanto, es un gran peligro no solo social, sino también planetario. Sí, estoy de acuerdo. Y ustedes en su instituto han creado una guía del aliado, ¿no? ¿Qué es? La guía del buen aliado es una guía, como bien dices, preguntas y respuestas, respuestas muy simples o aparentemente simples, es decir, fáciles de entender, a unas preguntas muy complejas que tienen que ver todas con cómo actuamos o cómo tendremos que actuar hoy los hombres en un contexto de reivindicación de los derechos de las mujeres. Ok, buenísimo. Y entre lo que habla esta guía, voy a mencionar tres frases y a ver si nos ayudas a explicárnoslas. ¿Las labores del hogar también me corresponden? Por supuesto, ¿no? Digo que hoy en día, en el siglo XXI, la verdadera revolución masculina está dentro del hogar, no afuera. Históricamente siempre hemos ocupado una esfera pública, entiéndase, éxito social, reconocimiento, etc. Históricamente ustedes han estado relegadas a una esfera interior, más privada, más íntima y creo que es momento de empezar a intercambiar estas esferas, que nosotros empecemos a habitar ese interior o esa esfera privada, igual que ustedes están tomando esa esfera pública, ¿no? Y la esfera interior, la manera más fácil de entenderla es el hogar. Entonces, es no solo necesario, sino imprescindible que empecemos como hombres a transitar hacia ese espacio también. Claro. No es no. Sí, totalmente de acuerdo. Y eso tiene que ver con consentimiento, ¿no? Entender la importancia del no, de respetar básicamente ese espacio de intimidad que tiene que estar constantemente conversado, es una negociación constante y que es necesario que hoy en día, como hombres en el siglo XXI, empecemos a entender que el no de ustedes es igual de poderoso y consistente que el nuestro, ¿no? Históricamente hemos entendido a la mujer como un objeto y esto es bien duro de decir, pero desde la historia antigua, desde el mundo griego y romano, ni siquiera estaban consideradas ciudadanas. Entonces, desde ese punto de vista, se empezó a cosificar y a entender como una negociación donde, ah, mercadeo con esto y mercadeo con una mujer, como mercadeo con cualquier otra cosa. Sí, porque yo de repente, hablando con mujeres y yo misma, me he dado cuenta que los hombres piensan que cuando les dices que no es como un reto para que lo prueben más o lo intenten más y en realidad no es así, ¿no? No es así, es un no, es un no, totalmente de acuerdo, ¿no? Y básicamente nosotros lo que decimos siempre es empezar a transitar desde el no, ¿sabes? Y el sí, en todo caso, es una consecuencia, de nuevo, de una negociación constante en todo momento y no solo, no da por el sentado que empezamos del sí y que siempre va a ser sí porque siempre ha sido así. Bueno, vamos a seguir esta plática con Nico, pero ahora les toca a ustedes responder esta pregunta. ¿Cómo debe ser un hombre? Pienso que debe haber como un equilibrio entre las dos partes. Tanto no dedicarse al 100% al hogar porque, pues, es algo que los puede frustrar, pero tampoco estar con amigos porque también descuidan las dos cosas, entonces sí está un poco mal. Sí debe de socializar, también debe de divertirse, obvio, sanamente, porque, pues, no podemos estar tampoco solos. Es cuestión de ideas y de tiempo, cada quien, yo también salí con amigos, ya después de casado ya fue menos el tiempo que salí con amigos. Seguimos en esta plática con Nico Nogués, creador del concepto y el Instituto de Machos a Hombres. Nico, ¿el machismo se debe a cuestiones de educación o culturales? Fíjate que somos un constructo social, somos un resultado coyuntural de una sociedad en la que estamos inmersos, ¿no? Al mismo tiempo también la propia educación se enmarca dentro de un contexto cultural y al mismo tiempo también la manera en la que nos educamos ayuda a evolucionar esa cultura de la cual formamos parte. Entonces, yo te diría que somos una mezcla de ambas cosas que son básicamente indisolubles, están todo el rato muy interconectadas y más bien un poco el reto también es ayudar a replantear la forma y los valores en los que nos estamos educando, aprendemos por repetición. Entonces, dejar de repetir, yo siempre digo, perdón, las mismas pendejadas, nos va a ayudar muchísimo a evolucionar también la forma en la que nos relacionamos como sociedad y cómo evolucionamos nuestra cultura. Ustedes dicen, la mejor forma de celebrar la masculinidad cada día es no ser unos patanes. Entonces, ¿nos puedes explicar eso? Sí, 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 de luego. Pues no ser unos patanes entendido como esa forma de ir más allá de lo obvio, ir más allá del estereotipo, replantearnos también. Fíjate que cuando decimos qué es ser un hombre hoy en día, como bien has preguntado a la audiencia, básicamente es una pregunta que es muy compleja porque, claro, probablemente muchos de ellos van a describirla conforme a unos atributos que estamos entendiendo todos de una misma manera. Entiéndase fuerza, entiéndase seguridad, entiéndase tener éxito, entiéndase ser proveedor, entiéndase tener un apetito sexual así todo el día, cada día de la semana, todo el año. Un montón de estereotipos y de clichés que no ayudan a evolucionar esta forma, digamos, de ser hombre. Entonces, fíjate que es curioso porque estamos entendiendo el ser hombre de una única manera, muy estereotipada. Entonces, esa manera es bien patán en el sentido en que no solo nos está causando muchos problemas y lo vemos bien, estamos intentando replicar una manera de ser que ya es insostenible a nivel social y planetario, como comentábamos antes. Y por lo tanto, es momento de dejar como un poco esa patanería inconsciente y más bien empezar a aprendernos también a nosotros mismos y explorar cada oportunidad que hay de ser hombres. ¡Qué bonito! Bueno, ¿el machismo también aqueja a la comunidad LGBT? Por supuesto que sí, es transversal a todo independientemente de tu orientación sexual, de tu identidad sexual, es sistémico y de hecho entre la propia comunidad también hay muchos comportamientos adquiridos e incluso unas palabras que se utilizan también. Fíjate que una de las formas de desprestigiar o intentar desprestigiar a quien tienes delante independientemente de tu orientación sexual es atribuirle, valga la redundancia, atributos femeninos. La forma de desprestigiar a un hombre supuestamente es decirle cosas femeninas. Ah, eres una nenaza, eres una llorona, eres una nena. Estas formas también como muy infantiles son transversales a cualquier tipo de orientación de identidad sexual. ¿Cómo logramos que nuestra sociedad masculina vaya de machos a hombres? Pues es una gran pregunta y es una gran tarea, ¿no? Se trata también de hacer lo que nos corresponde a cada uno de nosotros como individuos, en primer lugar. No es suficiente, si bien el cambio empieza por uno, etcétera, etcétera, evidentemente esto es un problema sistémico. Es decir, es necesario también que las instituciones en todos sus estamentos hagan lo que les corresponde. Es decir, es necesario que empecemos a replantear la manera en que nos relacionamos con el otro y con el mundo desde el individuo, pero también a nivel sistemas sistémicos. ¿Quieres agregar algo más que nos quieras decir? Pues básicamente hacer una invitación a hacer la chamba que nos corresponde a cada uno de nosotros. Creo que de verdad es urgente, nada más hace falta ver o encontrarte porque ni siquiera hace falta salir a buscarlo en el timeline de todo lo que está ocurriendo en el mundo y entender que hay una correlación directa entre esa forma y eso que está ocurriendo y básicamente nuestros pequeños actos cotidianos, ¿no? Entonces, de nuevo, es un llamado. Yo siempre digo que estamos en un momento de colapso anunciado. Y suena muy catastrófico, pues es así. O sea, nos han dado un retrotiming de 11 años y estamos todos viviendo como si no hubiese mañana y efectivamente a este paso no va a haber mañana. Entonces, yo creo que es necesario empezar a hacer lo que nos corresponde también y eso pasa por empezar a observar esas pequeñas acciones cotidianas. Así que les invito a todos a hacerlo también. Estoy de acuerdo. Pues muchísimas gracias, Nico Nogués, fundador del Instituto de Machos a Hombres. La masculinidad es una construcción social. En ese sentido, los hombres no nacen, sino se hacen según el momento y el medio en el que se vive. Así es. La sociedad fomenta comportamientos, reprime otros y transmite ciertas convicciones sobre lo que significa ser hombre. Este es un buen momento para crear una nueva masculinidad que asuma un compromiso distinto a sociedades más incluyentes y más justas. Soy Lucía Silva. Yo soy Andrea Ornelas. Y aquí, junto a un gran equipo de trabajo, le esperamos la próxima. Recuerde que en todo momento se puede vivir mejor. Hasta pronto. Al año, 13 millones de toneladas de plástico llegan a los océanos. Si lo piensas, una bolsa se usa menos de 20 minutos y desaparecerá en 500 años. Neta, ¿es lo que queremos? En farmacias similares decimos, menos plástico, más vida. Y por cada bolsa que no te lleves, donaremos su costo en pro del medio ambiente. Di Simi Planeta. En farmacias similares tenemos una ofertón para todos. De martes a domingo en el ofertón del Dr. Simi te llevas tres y nos pagas dos. Tres por dos. Consulte productos participantes en farmaciasimilares.com.